El ciudadano y reportero Saida Hernández presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado de Oaxaca, con la que se busca, se reforme el Código Penal y se tipifique el delito de agresiones contra la libertad de expresión y acceso a la información. Esta iniciativa plantea que la pena máxima a quienes agreden a periodistas sea mínimo de cuatro años de prisión y una indemnización mínima de 10.000 pesos. Todo esto debido a que a nivel nacional, según cifras de la organización Artículo 19, Oaxaca ocupa el tercer lugar en agresiones y asesinatos a periodistas y que en lo que va de este año van más de dos asesinatos a integrantes de este gremio. En representación del Grupo Prensa Oaxaca, Saida indicó que la redacción de esta iniciativa estuvo a cargo de Rogelio Hernández, integrante de la Casa del Periodista. La iniciativa que presentamos ante la 62 legislatura es una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para incluir el delito contra la libertad de expresión y acceso a la información. Oaxaca se mantiene en un tercer lugar a nivel nacional, como uno de los estados con mayor riesgo para ejercer el periodismo. Esta es una segunda iniciativa que presentamos y que va en este camino. Participó la Casa de los Derechos del Periodista con un asesoramiento jurídico, con el maestro Rogelio Hernández, que nos estuvo dando puntos de vista a través de sus sectores que tiene. Y de esta iniciativa también se le pidió el asesoramiento y obviamente nos dieron ese respaldo. Y uno de los respaldos más importantes es que nos canalizaron también para tener la reforma en Cancún, porque en Cancún este ya es un delito. Saida Hernández dijo que es la segunda iniciativa que se presenta, que en la anterior se presentó durante la 61 legislatura, pero que jamás recibieron respuesta. Dijo que los reporteros no asistieron a esta convocatoria porque se encuentran realizando sus actividades laborales. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.